El Clásico entre América y Cruz Azul se ha calentado en las últimas horas. Y es que desde jugadores, entrenadores y como siempre la afición, se han encargado de ponerle sabor al partido. La última cargada fue por parte de los americanistas, quien con el tema del Estadio Azteca y su nuevo inquilino azul, aprovecharon la situación para pegar cientos de pancartas con la palabra rimados, refiriendo a los cementeros. Entérate, video, se desplome el helicóptero del dueño del Club Leicester City y dichas estampas se pueden ver alrededor del Coloso de Santa Úrsula. Además, las barras azul cremas, que este sábado estarán juntas por primera vez en mucho tiempo, tienen preparada una caravana, en busca de demostrar que los dueños de la casa son ellos. Te recomendamos, histórico. Siete horas duró el partido de hoy en Medias Rojas de la Serie Mundial por su parte, la parcialidad celeste no ha anunciado algún evento o recibimiento en específico para su club, en el duelo que definirá al líder general de la apertura 2018, y de paso derrotar al tan odiado rival. Siete horas duró el partido de hoy en Medias Rojas de la Serie Mundial.